¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado a la práctica jurídica. En este video te voy a dar tres consejos al considerar al momento de contestar una demanda. Así que, comenzamos. Empecemos por recordar que la defensa que se presenta en un juicio depende mayormente del trabajo que se realiza en la contestación de demanda, ya que el desahogo de pruebas no puede subsanar el mal trabajo que se haya realizado en esta etapa. Por ello, debes considerar, como primer consejo, te sugiero que cuando estudies la demanda y platiques con tu cliente sobre la estrategia a proponer, cuando esto sea posible, te centres en aquellas defensas que impliquen destruir la acción. Como por ejemplo, en el caso de demandas relacionadas a deudas, estudia la posibilidad de poner excepciones de pago, prescripción o falsead de documento. Insisto, esto cuando los hechos del caso lo permitan. En caso que no, sigue el próximo consejo. En segundo término, estudia y considera aquellas excepciones procesales. Es decir, esto le puede hacer ganar tiempo a tu cliente, en lo que puedan negociar algún trato con la parte actora. Para esto, debes considerar excepciones de competencia, personería, procedencia de la vía y cualquier otro error procesal que implique que la demanda no proceda y se deba recurrir a un nuevo proceso. Finalmente, en el momento de contestar una demanda, debes considerar las cargas probatorias, en relación a lo que la parte actora debe acreditar. Existen procesos en los que el simple hecho de negar la procedencia de la acción revierte toda la carga probatoria al actor, y esto implica que la parte que debe desgastarse en el tema probatorio es la parte demandante. Te sugiero que analices si la demanda a contestar es de esta naturaleza, y si es el caso, tu defensa podrá ser simple pero efectiva. Un ejemplo de esto es cuando en materia laboral se niega la relación de trabajo y la calidad patronal del demandado. Para los colegas que tienen experiencia postulando, ¿qué otro consejo dejarías para los colegas que inician en relación a patrocinio de demandados? En los comentarios. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, compartir contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.